¿Qué es el SCP-2598? El SCP-2598 es capaz de comunicarse con seres humanos al golpear su cabeza en un patrón consistente con el código morse europeo. Aunque el SCP-2598 aparentemente es capaz de oír y comprender el español, sólo es capaz de dar una respuesta de esta manera. A pesar de que se le han ofrecido superficies especialmente diseñadas, para traducción automática contra las cuales podría chocar, el SCP-2598 hasta ahora se ha mostrado incapaz de utilizar dichos dispositivos. Durante una conversación con este, el SCP-2598 invariablemente intentará dirigir la conversación hacia el anuncio y la compra de un casco diseñado para polillas. A continuación, se presentará una entrevista que fue llevada a cabo por el Dr. Richard Eads, quien fue quien descubrió a el SCP-2598. Durante esta entrevista, el Dr. Richard fue elegido como líder del equipo de investigación, debido a sus esfuerzos en la contención del SCP-2598, y su fluidez en el uso del código morse. Durante esta entrevista, el Dr. Richard permaneció sentado en la cámara de contención del SCP-2598, mientras el SCP-2598 se comunicaba con él mediante su método preferido. Todas las respuestas del SCP-2598, fueron transcritas por el Dr. Richard. Soy el Dr. Richard, ¿puedes oírme, y comprenderme correctamente? Sí, hola doctor, puedo oírlo perfectamente, gracias a la tecnología amplificadora de sonido del casco polilla. Excelente. Ahora, SCP-2598, ¿podrías decirme algo acerca de tu origen? Alguna vez yo fui como usted doctor, y como todos los demás, sin un propósito en la vida, o así fue hasta que descubrí la maravilla que es el casco polilla, también es seguro para niños, no hay manera de que se queden atorados en el interior de las gargantas de estos. Ya veo, ¿estás diciendo que eras incapaz de comprender el lenguaje hablado, o de comunicarte como lo haces ahora, antes de tomar posesión del casco? Fue como si una puerta se abriese frente a mi doctor, y podía ver la luz, todo fue posible gracias al casco polilla, el cual puede adquirir hoy mismo, por tan solo 3 fáciles pagos de 19,99. ¿Eres consciente, de que no es posible que yo use tal casco? Después de todo, es demasiado pequeño para un humano como yo. En este momento, el SCP-2598 hace una pausa de 20 segundos donde se queda completamente quieto, después, se le observa dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj, alrededor de la lámpara de su cámara de contención, y al poco rato, da una nueva respuesta. Sí, pero tal vez tienes algunos amigos polilla, que podrían beneficiarse del poder trascendental, que les otorga el casco polilla, además, también es genial para rellenar calcetines. El SCP-2598, debe ser contenido en una cámara de contención insectoide estándar en el sitio 19. Esta cámara deberá estar equipada con un suministro de alimento capaz de nutrir a SCP-2598 indefinidamente, así como con una fuente de luz colgando del techo. El personal que desee entrevistar a SCP-2598 primero, debe completar 20 horas de entrenamiento en código morse europeo.